En el tema número 8 encontramos análisis Porter aplicado en el entorno educativo. Bienvenidos. La gestión administrativa, planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar es un proceso transversal a la gestión académica que se enfoca en la construcción y consolidación del proyecto educativo. Proyecto educativo institucional PEI, plan anual de trabajo PAD, reglamento interno RI, manual de organización y funciones MOF, entre otros. Asimismo, las instituciones educativas deben contar con un sistema e indicadores de calidad para gestionar con éxito los procesos de sostenibilidad administrativa y académica. Esto se traduce en el adecuado uso de herramientas para la toma de decisiones. En la figura número 1 podemos observar la transversalidad de la planeación estratégica y la administración educativa. Según Hernández y Fernández, los sistemas de evaluación de sistemas educativos son mucho más complejos con el pasar del tiempo, ya que el entorno exige a los futuros profesionales contar con las competencias que requieren para desempeñarse adecuadamente en el mundo profesional, garantizando, además, la formación integral del ser. De forma paralela, todo sistema de evaluación, dado que las instituciones de educación utilizan como metodología de análisis situacional la matriz FODA y dado que el análisis Porter es un modelo previo al análisis FODA, nos enfocaremos en la presente lección en realizar un estudio situacional de un centro educativo a partir de las cinco fuerzas del análisis Porter. Amenaza de nuevos competidores, poder de los proveedores, poder de los compradores, amenaza productos sustitutos y rivalidades competidores existentes. Amenaza nuevos competidores. En esta primera fuerza se debe realizar un análisis profundo de todos los competidores dentro del mercado. En el caso del centro educativo, consistirá entonces en identificar claramente qué otros centros ofrecen el mismo servicio que ustedes ofrecen y al mismo perfil de compradores. Si el centro educativo es de enseñanza técnica para un grupo poblacional de recursos medios, entonces la competencia debe ser todos los establecimientos educativos que también ofrecen la enseñanza técnica a una población de estrato medio. Poder de los proveedores En esta segunda fuerza se debe realizar o analizar los tiempos de respuesta de todos los proveedores que requiere el centro educativo para su óptimo funcionamiento. En esta fase se estudia qué tan efectivos son los tiempos y procesos para proveer de insumos a la institución. Proveedores directamente relacionados con la educación, como libros, equipos tecnológicos, papelería, entre otros. Y proveedores indirectamente relacionados con la educación, como cafetería, insumos y oficina. Deben ser analizados con profundidad para determinar su efectividad, para generar valor. Poder de los compradores. Consiste en identificar claramente el perfil demográfico y el perfil psicográfico o estilo de vida de los estudiantes que se matricularán en el centro educativo. A continuación se detallan los elementos que componen cada perfil para conocer los compradores. Perfil demográfico. Género. Edad. Condición socioeconómica. Ubicación. Credo. Perfil psicográfico. Aspiraciones. Estilo de vida. Amenaza productos sustitutos. Si bien en la fase amenaza de nuevos competidores, analizamos quiénes son nuestra competencia directa. En esta fase, lo que hacemos es identificar la competencia indirecta que también nos puede afectar. Es decir, identificar qué otros centros educativos existen en el mercado y que podrían tomar una porción de nuestro grupo objetivo. Por ejemplo, si nuestro centro educativo es de nivel técnico, debemos ubicar qué otros establecimientos ofrecen educación a nivel tecnológico y a qué grupos poblacionales lo hace. Con este análisis, podemos plantear objetivos claros y concretos sobre el alcance de nuestro servicio y las promesas de valor que ofreceremos. Rivalidad con los competidores existentes. En esta quinta fase, ya podremos realizar un estudio riguroso de nuestra competencia directa y establecer las ventajas competitivas de unos y otros para plantear objetivos medibles y alcanzables. En este apartado, analizamos las siguientes variables propias y de los competidores. Producto, precio, plaza y promoción.